Mucha gente en el mundo, no solo aquí, se ha extrañado de la longevidad en el trono que lleva la reina Isabel de Inglaterra. Pero ella lleva ya 69 años en el trono. ¿Ahí? Sí, en el trono. Ella tiene 94. Comenzó en 1952, a la muerte del papá. Y ella lo heredó y desde entonces ha cruzado las edades y las generaciones. Pero hay monarcas que han durado más que ella en el trono. Por ejemplo, Luis XIV de Francia. El rey Luis XIV de Francia. Púmelo ahí, Fautino. El rey Luis XIV de Francia. Pues, él duró 72 años en el trono. Él comenzó cuando tenía 5 años. Y duró 72 años. Murió a los 77 años. Y 72 años más unos meses duró. Él murió, muchos dicen que murió de un estreñimiento agravado, que incluso le prohibió, le impedía montarse a caballo, que era su pasión, montar a caballo. Ah, ese ocupa el primer lugar. Pero el segundo lugar lo ocupa un rey de Tailandia que murió en el 2016. Está por ahí. El rey de Tailandia. Ahí está. Ese Blumovir, o Blumovir, Adulcayegar, Adulcayegar, se llama. Ese fue el rey de Tailandia. Él duró 70 años en el trono. ¿Ustedes saben lo que son 70 años en el trono? Casi un siglo. Casi un siglo. Y otro que duró 70 años también. Fue el rey de un principado. El rey de un principado. Ahí está. De Lichtenstein. Es un principado que está cerca de Andorra, de Mónaco, en esa área ahí. Ese duró 70. El de Tailandia se le llevó un par de meses. Fue el que le llevó. Días. Pero duraron 70 años. Entonces la reina Isabel es la cuarta en longevidad en el mundo. La reina Isabel. Y muchos aquí no conocen los hábitos con la reina Isabel. Vamos a ver este video hasta donde lleguemos, por ejemplo, en este segmento, viendo algunos de los hábitos y protocolos de la reina Isabel. Sácame los fautinos del satélite. ¡Sácame los fautinos! ¡Muchas! ¡Muchas!